En Trujillo, en efecto, hace seis años, vamos a cumplir este año, fundamos la Bienal Nacional de Literatura Ramón Palomares. Ustedes conocen, saben que Ramón Palomares es una figura fundamental en las letras, en lengua castellana, y que tiene para los trujianos un significado fundamental en la preservación de nuestra historia, de nuestra cultura, porque en el lenguaje de los campesinos nuestros edificó una obra de trascendencia universal. En este momento, por ejemplo, estamos articulando ahí con la zona educativa, con la dirección de educación, con las distintas misiones del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, con poetas, es un número importante de poetas nacionales y regionales que están dictando talleres, y eso nos va a permitir a nosotros llegar en este momento a los 20 municipios. Este año la Bienal crece, vamos a premiar este año en poesía, en ensayo y en cuento, en narrativa, en cuento, un libro de cuento también. Pero como nosotros trabajamos, y debo decirlo también, Ramón Palomares no solo lleva el nombre, nos honra llevando el nombre a la Bienal, sino que es parte del equipo, nos asesora permanente, es asesor permanente de este fondo editorial, por ejemplo, y nos asesora, pues. Entonces siempre hemos creído que la Bienal también debe ser un instrumento, funciona como una escuela, como ese sueño que está en marcha hoy día, de hacer toda la patria una escuela, desde allí pues estamos impulsando. La Bienal se inscribe en esa idea. Se va a premiar esta oportunidad también, además de los tres premios que se van a otorgar, en ensayo, en poesía y en narrativa, a tres escritores inéditos en esos mismos tres géneros, en ensayo, en narrativa. Y el premio será la publicación del libro. Esto es un libro que se difunde a nivel nacional a través de la red de librerías del sur, los libros nuestros, los fondos editoriales, y se difunden en Trujillo en todas nuestras escuelas, se difunden por todos los campos, las escuelas nuestras, en la red de bibliotecas que tenemos, y son el instrumento de trabajo para la misma Bienal. Por primera vez se va a hacer en Trujillo la muestra del maestro así, va a estar en la galería del Foro Bolivariano en Valera, en la galería de la biblioteca Mario Briseño Nagorri de Trujillo, y en el Museo Trapiche Los Clavos de Boconó, que también tiene, la exposición va a estar en los tres lugares. Por supuesto va a estar la Feria Internacional del Libro, y la Feria de Arte Popular, Artesanía y Arte Popular, que se hace también en el marco, y eso va a ser una muestra de la diversidad cultural trujillana en danza, en música, en todas esas manifestaciones. Y un evento que ha logrado con una gran fuerza y una gran constancia, y una permanencia, con ambición, inteligencia, y de acuerdo a las políticas nacionales, construir con las políticas regionales una verdadera, un binomio de verdadero alcance y logros, como esta Bienal de Literatura Ramón Palomares. Este próximo sábado, sábado 24, a las 4 de la tarde, de la imprenta cultural, y también cuando estamos desde este momento haciendo los 5 millones de ejemplares para la colección de las bibliotecas para los consejos comunales, pues es un verdadero enlace lo que tenemos con esta Bienal, pues vamos juntos en esa política que justamente ha calificado Pedro, y con exactitud, de democratización de las políticas, de acceso al libro, de acceso de los escritores a la posibilidad de editar. Hablamos también de las 24 imprentas regionales que justamente ya está instalada en Trujillo, como en todos los estados. Estas imprentas regionales, pues le van a dar la posibilidad a muchos autores que antes eran inéditos, la posibilidad de editar sus libros, asimismo de posibilitar la democratización de la lectura con unos precios realmente muy accesibles, son precios subsidiados, desde la gran literatura universal, pasando por la literatura de América Latina y del Caribe, pasando por los escritores nuestros y hasta los autores inéditos que ahora tienen la posibilidad de encontrar sus libros editados. Realizaremos un encuentro de la red de escritores de Venezuela, que justamente va a estar presente con toda su fuerza, con la posibilidad de darle una mayor continuidad al trabajo de los escritores, de las escritoras, en la materia de la seguridad social, en materia de revisar, por ejemplo, las políticas públicas en materia del libro y la lectura, con ocasión de darle una mayor fuerza también y acompañar al programa de lectura, leer es entender que se lleva desde la Biblioteca Nacional y las bibliotecas públicas.